Hagan de cuenta que están mirando el planeta desde el espacio. Si ven, hay son mil satélites, de lo cual en 4 mil son de Charlie. Esta tecnología permite desde hace muy poco estar en cualquier rincón del planeta, conectado con el que se vive en el medio de la ciudad. Desde tiempos inmemoriales hemos tratado de achicar las distancias en todo. El cambio acelerado que está ocurriendo dice que a partir de tecnologías como estas, nada sea igual. Quizás este evento en breve va a ser obsoleto, creo que no sé cómo. Quizás también nos estamos preguntando si nuestro trabajo como lo conocemos hoy va a ser así en un tiempo breve. Empezamos al mismo tiempo a ver a lo que son las viudas y viudos del mundo anterior. Retomando el ejemplo que mencionaba recién, ya una conexión satelital en un área rural, donde antes había una antena, ya no es más una antena que 30 megas de bajada. Hoy hay un artefacto con 1200 micro antenas que con inteligencia artificial permite estar conectado en el medio de la nada, agua o tierra, como si estuviera en la ciudad. Después de esta tecnología realmente nada va a ser igual. Hace unas semanas hablaba con mi amigo Luciano y me decía que los chicos que van a la escuela secundaria no les alcanzaban nunca el tiempo para estar bien preparados para los exámenes y para hacer los trabajos. Que hizo una tecnología que todos ustedes utilizan, que es ChatT-PT, piloto para hacer resúmenes. Y los chicos empezaron a tener más tiempo y a llegar mejor preparados y están performando mejor. Eso es una realidad. Pero la pregunta que me surge de este tema es ¿Vamos a tener en las manos herramientas para tener más tiempo? ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo? ¿Vamos a hacer para ayudar a nuestros padres, a nuestros hijos? ¿Para dedicar más tiempo a la conexión humana? ¿Qué pasa al final si la tecnología nos vuelve más humana? ¿Qué harías si te regalan más tiempo? ¿Cómo utilizarías? Estamos viendo también al mismo tiempo que los límites del humano empiezan a estirar. ¿Cómo lo estamos gestionando? Un trabajo de campo que se hizo este año, que publicamos que es el World Trade Index. Tanto que para mí es súper interesante, el 64% de los empleados declaran que no les alcanza el tiempo. ¿Está bueno vivir? ¿Está bueno? ¿Te gusta? Yo recuerdo hace varios años cuando vivía en España, que trabajaba en una compañía cuya sede estaba en Países Bajos. Cada dos semanas nos reuníamos cuatro horas con un equipo y viajábamos. Cuando viajaba, viaje de ida, cuatro horas de reunión, dos reuniones, viaje de vuelta. Increíblemente teníamos ese tiempo. No ha pasado tantos años. Hoy me parece impensado tener ese tipo para hacerlo de forma recurrente. En la misma impuesta que les mencionaba, el 75% de los empleados declaran que están cómodos utilizando inteligencia artificial o estarían cómodos. En Argentina es el 78%. Y el 70% de los empleados declaran que les gustaría delegar tareas a la inteligencia artificial. Claramente, cuando aparece una discusión de esta naturaleza, es muy difícil visualizar la serie de innovaciones posteriores que van a surgir. Voy a dar un ejemplo que yo creo que lo va a tornar más tangible. Cuando apareció la electricidad, yo he visto, aunque hablamos un poquito de plataformas, cuando vemos la electricidad como plataforma, no sabíamos que después iba a aparecer el motor eléctrico. Tampoco sabemos que el motor eléctrico iba a cambiar la forma, por ejemplo, en la que bombeamos agua. Y ahí surgió una ola de derivadas de innovaciones que hasta hoy sigue dirigiendo. Bueno, acá con inteligencia artificial generativa ocurre exactamente lo mismo. La gran diferencia que tenemos hoy es la velocidad. Hace dos meses nada más estábamos hablando de la ciencia del PROMP, ¿no? Para saber pedirle a la tecnología de tal manera que nos den un resultado adecuado. Bueno, hoy hablamos de multimodal. Mi texto es un intermediario, pero ahora nos acercamos a utilizar ya otros sentidos que son más amigables para el humano. Que es la vista, la voz, el oído. Nos centramos en el mundo de multimodal. Por supuesto, el lenguaje con el que aprendimos. Bueno, estos dos meses, en dos meses, empieza a cambiar la agenda. También, hablando con empresarios, empezamos a ver que hay ciertas leyes de la electrónica y del marketing que empiezan a cambiar. Porque una ley de la electrónica que dice que los costos caían a la mitad de dos años, hoy es cada seis meses. Cambió la curva. Cambió una ley que sirvió durante 50 años. Y en términos de leyes de marketing, o de elementos de marketing, hablábamos de la idea de fast follower, ¿no? Fast follower es algo que utilizan el 98% de las empresas a nivel mundial y significa que otro pruebe la tecnología antes que yo para que yo la pueda adoptar cuando ya sé que funciona. Bueno, lo que ha ocurrido es que cuando la disrupción te lleva puesta la agenda en seis meses, nos empezamos a cuestionar, ¿tengo el tiempo suficiente para ser fast follower? Realmente, la disrupción te come con esta velocidad a la que estamos viendo hoy. Y con certeza, también, va a haber cambios sociales que van a ser derivadas del cambio tecnológico que estamos viendo. Hay ciertas sociedades, y quiero mencionar un ejemplo de Japón, cuyo problema principal hoy es la soledad. Y la soledad tiene que ver con la desconexión, con la falta de lazos. O sea, es una sociedad que en su conjunto es rica, pero hay grupos de personas que tienen problemas de lazos emocionales. Y la felicidad realmente está ligada a los lazos emocionales. Entonces, ahí está el sentido. Cuando nosotros decimos, hablamos de tecnología, si la tecnología es deshumanizada, realmente es un peligro. Ahora, en cambio, si nos regalan tiempo que es maravilloso y el tiempo tiene como dimensión fundamental a la humanización del mismo, bueno, probablemente sea algo bueno. Por eso quería preguntarles a esta altura de la introducción, ¿qué están haciendo cada uno y cada una de ustedes para prepararse en estos tiempos, de altísimo nivel de disrupción? Porque la verdad que el avance no pide permiso. Y ahí aparece una condición que, si bien tiene décadas, hoy se torna la nueva norma, que es la adaptabilidad. La adaptabilidad realmente es el nuevo orden. ¿Y qué es la adaptabilidad? Es la capacidad para poder reaccionar y resolver problemas que no han sido previstos, que no los pudimos predecir. Y ahí es donde, en Argentina, hemos aprendido durante décadas sobre adaptabilidad. Somos muy buenos recalculando, redefiniendo nuestra hoja de ruta en el corto plazo. Somos rápidos. Y la verdad que, al hacerlo, es algo natural. Lo que durante décadas han sido reglas con las que hemos actuado a nivel de nuestra sociedad, que quizás no era el común en otras sociedades, nos han preparado para lo que somos hoy. Y que a mí me gusta definirnos como nativos en sobre adaptación. Y el aparente caos argentino, que siempre fue una anomalía, hoy se torna en lo que necesita el mundo, en nuestra fortaleza. Vos y yo estamos preparados para liderar. Porque tenemos adaptabilidad, estamos sobre adaptados para el futuro. Yo soy convencido personalmente de que lo que el cambio requiere Argentina lo tiene. Y no me refiero a recursos naturales. No es litio, petróleo, gas. Tenemos talento. Tenemos inteligencia argentina. Y no es inteligencia artificial, es inteligencia humana. No nos confundamos. Tenemos inteligencia humana argentina. Tenemos cualidades distintivas también. El mes pasado tuvimos la visita en Microsoft de una alta ejecutiva de recursos humanos. A mí me gustan las visitas ejecutivas preguntar sobre el final. Bueno, ¿qué observaste? ¿Qué viste? Algo que sea distinto, que llame la atención. Y ella me dijo, la gente con la que hablé no se siente a la sombra de otros países desarrollados. Dice, la gente acá sabe que tiene que ir para adelante. No espera que le resuelvan las cosas de arriba. Y la verdad que eso hackeó mi propio pensamiento porque yo pensaba un poco distinto. Pero me pareció interesante que una persona que viaja por todo el mundo me dijera eso. Y para mí fue algo muy bueno. Entonces, si aplicamos la tecnología a humanizar las organizaciones, los y las líderes de Argentina podemos ayudar al mundo en su mayor necesidad, que es la adaptabilidad. Y creo que lo podemos hacer con orgullo vistiendo la camiseta argentina. Hoy tenemos una cualidad distintiva. Quizás la pregunta que tenemos que resolver es si tenemos la confianza personal para jugar este partido. Porque entrenamiento tenemos de sobra. Estamos súper entrenados y entrenadas para jugarlo. Así que, bueno, esto es aquí y ahora. Empezamos Experiencia Idea Management 2024. Muchas gracias. Y que comenzamos el evento. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!